Los próximos 15 y 16 de septiembre se llevará a cabo en Ciudad Hidalgo la decimosegunda edición de la Feria del Tamal, así lo anunció esta mañana la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán. Hay una clase de tamal que a mí me encanta, se llama Los Canarios, que es muy poco conocida, pero al final es también precisamente ese reconocimiento que se le da a la gastronomía michoacana a través también de este tipo de elementos como son los tamales. Entonces, sin duda es una fiesta que se suma a los festejos patrios, es el 15 y 16 de septiembre y precisamente pues eso también nos ayuda a resaltar que es en el marco de esta gran festividad mexicana, que es un orgullo para nosotros también que a pesar también de todos los asuntos en agenda que se tienen en esa fecha, se haga una feria y que sea la Feria del Tamal la protagonista. Como lo mencionaban, el tamal es un platillo tradicional mexicano y a lo cual nos hemos dado a la tarea de que no se pierda en nuestro municipio. Esta es una actividad que empezó a desarrollarse hace más de 10 años, de la cual subsisten más de 100 familias en nuestro municipio y de la cual se han elaborado muchos tamales que los mismos productores se han encargado de ponerles sus propios nombres y que no existen en otros lados. Se han encargado ellos de inventar sus propios tamales, muy buenos por cierto, como lo mencionaba el director. Entonces, sí les hacemos la invitación para que nos acompañen. Se llevan a cabo actividades culturales el día 15 y el 16, entonces yo creo que sí es un momento idóneo para que nos acompañen con todas sus familias, aparte de que van a degustar un rico tamal, como lo mencionaba, los canarios, los oaxaqueños, de chile, de dulce, corundas, de todo tipo de corundas, hay muchísimos. ¡Gracias!